En la última semana por lo menos 20 de ustedes me compartieron este reel donde se lo ve a Alvin K-Line, el hawaiano coprotagonista de The Burger Show diciendo que tiene la aposta, la data, la receta real, la mejor de la salsa Big Mac así que vamos a poner la prueba Bueno y la mejor forma de probar una salsa Big Mac es haciendo un Big Mac así que acá tenemos pan de semillas, lechuguita repollada, cebolla, unos pepinillos, carne y queso y obviamente todos los ingredientes para hacer esta salsa en cuestión y como un plus para el final del video me traje un dip con la salsa Big que uso en mi local y vamos a ver quién la tiene más larga y quién tiene la mejor salsa Big Bueno, la receta de la salsa en cuestión que tiene Alvin lleva cebolla caramelizada así que vamos a caramelizar media cebollita es una receta medio vaga, que te habla medio de parte, de cucharadas, no especifica mucho las cantidades yo por el contrario tengo una receta en el canal mucho más piola con todas las cantidades que necesitas, te la dejo acá para que la veas y de paso si tenés ganas te suscribís pero bueno, por ahora sigamos con la receta vamos a aprovechar una cebolla, la mitad la vamos a cortar para caramelizar porque no necesitamos mucho y la otra mitad la vamos a cortar en un bruno bien chiquitito para la hamburguesa como es una salsa que no va procesada así vamos a caramelizar las cebollas bastante lento, low and slow y medio en un bruno gruesito porque después ya se mezclan directamente con los demás ingredientes que de vuelta no se procesa vamos a ir, muy poco, vamos a darle un poquito más ya el final no es tan grueso porque no quiero que quede muy grumosa la salsa vamos a ir entonces acá, fuego bajito un poquito de manteca seca como lengua de gato la sartén bueno, tenemos la manteca casi fundida ya a esta altura del partido todos sabemos que vamos a caramelizar una cebolla vamos ahí, mezclamos un poquito y dejamos que el tiempo haga lo suyo hasta que se ponga un colorcito dulce de leche mientras tanto vamos con la bruno al final mi media y media debe usar un recortecito que quedó esta cebolla va a ser una bruno bien chiquitita a mi me gusta la bruno del Big un poco más chiquita de lo normal lo otro que vas a necesitar para esta salsa son unos ajitos confitados muy fáciles de hacer los ponés en un recipiente chiquitito dos, tres, cuatro dientes de ajo los cubrís con aceite de oliva y lo metes al horno bajo durante media hora más o menos te van a salir de este color y cuando los tocas están bien blanditos medio que se deshacen dudosa su participación en la receta pero Alvin así lo dice y vamos a respetar bueno la cebollita viene bien vamos a seguir con nuestra lechuga repollada la típica del Big Mac estamos por la mitad vamos a tener este platito para acá y la vamos a cortar esta la voy a sacar también ahí va acá está la parte más crocante la primera la saco y también me gusta ahí bien fina la famosa Shredded Iceberg Letters de todos los Deli Yankees de todas las cadenas la lechuga que más se banca el delivery del mundo cuando estamos bien la vamos a lavar ahora ahí ya vemos que va tomando color y por último voy a agarrar mis bolitas de 90 gramos y en vez de hacer hamburguesas smash vamos a hacer unos medallones bien finitos medio Mc Donalderos con mi mismo blend para smashear y todo separador separador y vamos ahí medallón medallón finito voy a estirarlo un poquito más todo el peso arriba a ver si logro estirarlo toda la vuelta ahí va este me gustó más y otro medalloncito de 90 voy a retocar este porque soy un obsesivo bueno ahí se completó un poquito más el círculo tenemos listos los medallones tenemos listos todos los trameis en plus ya casi tenemos la cebollita nos quedaría únicamente hacer la salsa si por ahí podemos ganar un poquito de tiempo preparando el pan está medio aplastado vamos a ver cuál es el que está en mejores condiciones mirá este lo que así te lo venden vamos entonces con este como pan completo y aprovechamos este que está roto para cortar el pancito del medio el famoso clap le vamos a sacar una rodajita así y le vamos a sacar la base entonces tenemos nuestro pancito más el clap bueno en este punto en el famoso color dulce de leche que le digo yo ya la voy a sacar la cebolla este albir en el video la tiene como caramelizada a un color recontra oscuro para mí ya toma un gustito como medio amarguito medio quemado que no le va a sumar así que lo vamos a sacar en este punto que para mí es el ideal bueno como te decía previamente las cantidades son un poco vagas él habla como de partes y me parece como que algunas partes están un poco excedidas en cantidad vamos a hacerlo más o menos parecido con los ingredientes que él marca pero tratando de balancearlo un poco más entonces tenemos tres cucharadas de mayo ahí a esto se le suma una cucharada de mostaza amarilla más una cucharada de la cebollita caramelizada es una banda una cucharada vamos a hacer una cucharada corta ahí una cucharada de puré de ajo que es el ajo este confitado que hicimos yo voy a usar un diente así que ahora cuando la plaste se deshace este purecito como está hecho está todo blandito que ya tengo que un diente me parece excesivo una cucharada de relish vamos a ver esta cucharada vamos a usar una al pedo relish dulce no dil no eneldo una cucharadita de relish de vuelta estoy replicando la receta no tiene pesaje gramos mililitros nada una cucharadita de azúcar él le pone bastante más para mí se va al carajo hasta esto por ahí es mucho y una cucharadita de pimentón dulce no ahumado que es lo que le da ni picante ¿no? su característico color también una banda pues lo vas a criticar mucho más él quiere que haga hermano me sale así y por último una cucharada de el vinagre de los pepinos estos si pueden ser dil tenemos media por acá media por acá y para mí un poquito más también le falta vamos ahí vamos a mezclar todo esto de vuelta él lo mezcla así a cuchara y no lo procesa acá tengo mi diente de ajo lo voy a aplastar bien un poco rojita por demás para mi gusto yo tengo entendido que mcdonald's usa cebolla deshidratada si no cebolla caramelizada pero cebolla deshidratada y la rehidrata en la misma salsa pero bueno es la receta de Alvin vamos a hacer lo que Alvin dice bueno todavía no voy a dar mi opinión vamos a ir a la plancha a hacer la hamburguesa completa y al final comparamos con mi salsa big y vemos cuál es la que va bueno vamos a enmantecar un poco la parte más fría de la plancha pinto tostarlo con manteca base corona y el pancito del medio también conocido como club o clap la pronunciación es irónica nunca falta el boludo se hace un yankee la corona ya la tenemos la base también y clap vamos a poner la parte un poquito más caliente bueno vamos a ensamblar entonces el Big Mac lleva salsa en el pan de abajo no lleva una gran cantidad de salsa ahí bien esparcida salsa en el clap también un poco de cebollita brunoise en ambos panes lechuvita repollada crocante y finamente cortada en ambos panes la cantidad justa no tiene que quedar súper lechugosa tiene gusto a lechuga el Big Mac todos lo sabemos tiene presencia pero tiene que aportar no tiene que invadir no tiene que arruinar tres pepinillos dos y tres estos son un poquito más grandes que los de Mac y lleva queso únicamente en el pan de abajo y va abajo del pati pero en mi versión le vamos a poner también un quesito en el clap para un poquito más de cremosidad y quesosidad listo el ensamblaje vamos con los pati a la plancha a la para arriba decir a la plancha vamos entonces un medallón dos medallones hace mucho que no hago un medallón a la plancha sal pimienta le diga a que queden finitos pero que no queden tan sobresalida a la pollerita como en el smash para que se vea linda la foto del Big que vamos a hacer bueno obviamente el medallón tarda bastante más tiempo que el smash en cocinarse fíjate que está hace un par de minutos ya y todavía no sale juguito por arriba en ningún lado y eso que son de 90 gramos y 12 centímetros es un medallón fino y grande pero bueno le cuesta un poquito vamos a darle ahí para maximizar la costra un poquito de presión ahí ahí un poquito nada más y ya así empezamos a ver más juguito arriba el Big Mac nos lleva queso en la plancha el pati sale de acá y va arriba del quesito que ya está preparado lo derrite con su misma temperatura pero se termina de cocinar y lo sacamos directamente bueno la voy a dejar un poquito jugosa porque me gusta un poquito más jugosa vamos ahí entonces un medallón arriba de este quesito montamos el club acá arriba y vamos a venir más al medio para eliminar el riesgo de derrumbe vamos con el segundo medallón el original acá no lleva queso y coronado para vos Ronald bueno sin lugar a dudas mi hamburguesa favorita de cadena de fast food tengo una gana de entrarle que no veo una pinta tiene esto replicando receta de mac con gorrita in and out gracias a Josiblanco un suscriptor que me la regaló me la llevó al local abrí la guerra con tenedor no se dieron cuenta eh acá tengo las recetas de Alvin y acá tengo la del local a simple vista se las veo un poquito distintas de color pero no tanto pero ya te anticipo que si si tienes ganas de ver la diferencia entre una y otra te vas a tener que suscribir al canal y mirar hasta el final no? porque ahora le voy a entrar a esto antes que se enfríe mmm me encanta a ver vamos a aclarar lo que no hace falta aclarar pero a veces sí McDonald's es McDonald's es imposible imitarlo te puede hacer algo parecido en tu hamburguesería en tu casa con amigos pero a ver lo que genera McDonald's en sí no lo vas a conseguir en ningún lado estamos haciendo la famosa copycat o una receta copiada para un resultado similar dejo de hablar y le voy a entrar mmm si bien no podes lograr el mismo resultado que te lleve a ese lugar es muy fácil la combinación del big punto flojo el pancito que estaba muy seco debería ser viejo mirá esto o sea fundamentalismo aparte para mí es McDonald's con esteroides porque es un medallón más gruesito más carnoso la salsa no está nada mal le tenía menos fe mmm para mí la mía vamos a ver al final vamos a disfrutar la hamburguesa ahora me encanta ese quesito extra en el otro nivel es lo que hace la diferencia rojita jugosa saladita lo que tiene la versión casera es que puede hacer cosas que en Mac no te hacen dejarla más jugosa salarla un poquito más un medallón un poquito más grande un quesito más dos tres insisto estás lejos la mejor hamburguesa de cadena o por lo menos la que tiene una impronta más marcada una Jackburger me encanta amo el Jake Jack pero es una hamburguesa que se pega bastante a todo el universo amoroso estilo americano esto el Big Mac es un sabor en sí mismo debe ser una de las recetas más copiadas del mundo soy un asco guacho pero lo que estoy disfrutando esto mmm insisto una lástima el pan está en un mal día lo compré en un almacén lo debían tener hace un mes en la estantería la verdad no lo toqué no lo testé al comprarlo error mío ahí estuve flojo la salsita cumple su función en todo el conjunto da Big Mac era a ver la salsa Big Mac por sí sola no te dice mucho te falta la lechuguita la cebolla cortada chiquitita el pepinillo pero acá en el conjunto la verdad funciona déjenme terminar mi último bocado en paz 47 servilletas después de vuelta la salsa para mí cumple la función se sentía Big Macero el asunto pero vamos ahora al desafío Pepsi la americana contra la argentina contra la alomense para mí así sola esta de Alvin es un poco como ajosa el ajo confitado muy presente y para mí la salsa de mac no es tan ajosa ni en palos es como son gustos más artificiales y la que uso en el local que es la que tengo la receta en el video mío del canal al que te referí al principio yo la siento un poquitito más Big Macera para mi gusto a ver las dos funcionan de vuelta probándolas solas es muy difícil sin todo el acompañamiento que genere un Big Mac lo que sí te puedo decir de buenas a primeras las dos funcionan está rica esta salsa por ahí no es a lo que estoy acostumbrado pero es mucho más trabajosa esta salsa es una receta toda con ingredientes secos cebolla en polvo ajo en polvo acá como que tenés que laburar mucho más esta es de una resolución mucho más fácil mucho más rápida y que con el correr de los días en la heladera como que los secos se van rehidratando y agarra un gusto mucho más potente de vuelta, yo tengo entendido que McDonald's usa cebolla deshidratada en escamas no caramelizada y ajo en polvo no puré de ajo obviamente nadie sabe la verdad de la milanesa o la verdad de la hamburguesa pero nada funciona la salsa no es una venta de humo tremenda de vuelta no tiene las proporciones muy claras que de yo pero para mí está un poquito arriba de ajo o ese gusto del confit del ajo jode un toquecito esta versión más industrial y con secos para mí funciona un poquito mejor pero la verdad lo ideal es que lo hagan ustedes que lo prueben en su casa que vean las diferencias de las dos maneras van a tener un muy buen resultado muy satisfactorio los va a remitir de contra McDonald's y eso es lo importante no hacerte tu Big Mac en tu casa con tu preferencia y las cosas que te gusten y nada hasta acá el video de hoy derrumbando mitos desenmascarando youtubers no aposta la quería probar a ver si la aposta me sonaba raro el tema de la cebolla granizada del ajo la verdad funciona funciona vamos a decir eso yo me quedo con la mía pero no está nada mal está acá el video de hoy pon el like comentar, compartir, suscribirte al canal activar las notificaciones todo esta mierda que hay que hacer y nos vemos la semana que viene en un nuevo video chau chau también que ya 신나